Los viejos son niños de bolsas que a la plaza vuelven a buscar un sol que entretiene a un grupo de palomas mientras pasa la vida alrededor Los viejos van, andando las velas, meditando el invierno que vendrá Demorando el paso hasta que anochezca, así volver a casa sin molestar Y saben que la vida no es muy larga, y miran el futuro para atrás Los viejos tienen miedo a su verdad Los viejos son la vida que se está apoyada en un bastón Los viejos son manada en retirar del espejo y del reloj Y sienten en la boca un sabor que les provoca Decir que el tiempo de antes fue mejor Y guardan la tristeza en el corazón Los viejos son siluetas transparentes Y a la iglesia van a rezar para despuesito Para que escuche solamente el Señor Ellos guardan en papeles amarillos Compromisos que el tiempo jubiló Y hacen fila para recibir milagras Que la patria les devuelve por favor Saben que la vida no es tan larga Y miran el futuro para atrás Los viejos tienen miedo a su verdad Los viejos son la vida que se está apoyada en un vaso Los viejos son un manada en retirar del espejo y del reloj Y sienten en la boca un sabor que nos provoca De decir que el tiempo de antes fue mejor Y guardan la tristeza en el corazón Y guardan la tristeza en el corazón Un compositor escribe sobre distintas cosas Digo, soy padre, soy hijo, soy hermano, soy ciudadano Como todos nosotros tenemos distintos roles Entonces